Nuestros puertos de la zona caribe tienen a disposición habilitaciones aduaneras en las dos modalidades existentes. La primera denominada Centro de Distribución Logística Internacional y la segunda denominada Depósito Público de Aduanas. Resolvamos en este ABC algunas preguntas frecuentes sobre el Centro de Distribución Logística Internacional. ¿Qué tipo de mercancía se puede ingresar para su almacenamiento? ¿Cuánto tiempo puede permanecer almacenada la mercancía? ¿A qué tipo de operaciones pueden ser sometidas las mercancías almacenadas? ¿Cómo se hace la distribución de las mercancías? ¿Cuál es el beneficio tributario por almacenar en el Centro de Distribución Logística Internacional? ¿Cuál es el beneficio tributario por almacenar en el Centro de Distribución Logística Internacional?